En 1977 el programa espacial norteamericano llevado a cabo por la NASA lanzó al espacio las ondas Voyager. La primera en agosto y la segunda en septiembre de ese mismo año, con lo cual en fechas recientes, si estás viendo este video en el año 2017, se han cumplido 40 años desde que despedimos ambos artefactos. Lo digo así porque hoy por hoy esta misión de exploración del espacio profundo, no solo es la más larga en toda la historia aeroespacial, sino la que más lejos de la Tierra ha llegado. El 13 de septiembre de 2013 la NASA informó que la Voyager 1 se convirtió en el primer objeto creado por el hombre en alcanzar el espacio interestelar. Ahora bien, antes de continuar quisiera agradecer brevemente a Patricio Marín, a Eva García Franco y a Elía Sierra por haber contribuido este mes al Patreon de Monitor Fantasma. Muchas, muchas gracias. Y para todo aquel que quiera contribuir con este canal, les aviso que mi página en Patreon sigue abierta en la dirección que se muestra a continuación. Y si no puedes aportar, pues no te preocupes porque los videos de Monitor Fantasma seguirán siendo gratis y, por supuesto, con todo el cariño del mundo. La ciencia ficción a veces nos hace creer que estamos más cerca de lograr las cosas que en realidad aún nos resultan complicadas. Por ejemplo, no podemos regresar a la Luna porque las tecnologías que empleamos en su momento fueron encargadas a muchos ingenieros y científicos que hoy por hoy están en retiro o han fallecido. O a empresas que ya no existen, o porque simplemente ya no podemos recurrir a la misma cantidad de recursos que disponíamos en el pasado. Por tanto, los viajes al espacio atraviesan por una larga reingeniería que, espero en un futuro próximo, los vuelva más asequibles, más seguros y, ¿por qué no?, más amigables con el medio ambiente. Sin embargo, 1977 era otro tiempo. La conquista del espacio parecía ser el frente y tanto Estados Unidos como la Unión Soviética competían por ser el primero en todo, sin escatimar en gastos y en recursos. En ese contexto, la NASA venía desarrollando el programa Mariner, donde buscaba explorar los planetas más cercanos a la Tierra, como por ejemplo Marte, Venus y quizás Mercurio. Si no se quemaban las naves al llegar, pues podrían quedar hechas un chicharrón. Pero para ir sumando, en esta ocasión la NASA apostó por más y dijo, vamos por los planetas más lejanos, vamos al infinito y más allá. Esto, por supuesto, llamó la atención de muchos entusiastas quienes propusieron aprovechar la oportunidad para intentar llevar un mensaje a posibles civilizaciones alienígenas que pudieran encontrar la sonda alguna vez, incluso mucho tiempo después de concluir su vida útil. Así que estos señores, impulsados por el mismísimo astrofísico y divulgador científico Carl Sagan, consiguieron que las ondas Voyager, la 1 y la 2, porten un disco de oro en el exterior, en el cual se contenía una grabación de una hora y media de duración de música proveniente de distintas partes y culturas del mundo, saludos en 55 idiomas humanos, 115 imágenes e instrucciones de la ubicación del planeta Tierra y la conformación de la especie humana. Venga, que yo de verdad no sé si esto podría ser alguna vez descifrado por algún organismo viviente no humano, pero según el mismo Sagan, el mismo hallazgo del disco constituiría el mensaje en sí. Vamos a ver qué pasa. En fin, fuera de esta curiosidad, lo más importante de la misión Voyager siguen siendo las imágenes que fueron tomadas por las ondas, las cuales nos permitieron ver el universo de una nueva perspectiva, que la mayoría de imágenes que tenemos sobre los planetas del sistema solar han sido tomadas por las ondas Voyager. Puedes comprobar la diferencia. En esta imagen vemos Saturno desde el lente de una de las ondas Voyager y en esta otra vemos al mismo planeta desde un telescopio y una Tierra. Son resultados realmente impresionantes y más aún si es que consideramos que esta imagen está hecha con tecnología de hace unos 40 años, lo cual realmente es un poco, ¿cómo decirlo? De otra era. Para entender esta tecnología debes olvidarte primero de las cámaras digitales, pues las cámaras de las ondas Voyager utilizaban una tecnología llamada Imagine Sciences Subsistent, que para efectos del caso eran en realidad dos cámaras de televisión a base de tubos. Cada cámara pesaba casi 40 kilos y estaba equipada con 8 filtros que no hacían gran cosa. La calidad de las imágenes sin procesar era una pasada, pues estamos hablando de 0,64 megapíxeles, o más concretamente 800 líneas con 800 píxeles cada una. Lo que quiere decir que hasta el celular de tu abuelito tomaría fotos con mejor calidad. De todas maneras, más resolución habría sido inútil si consideramos los límites de la transmisión. Tengamos presente que las ondas Voyager no tenían internet de banda ancha, sino una antena de radio de menos de 20 vatios, que hoy por hoy, al estar alejada de la Tierra por más de 20 mil millones de kilómetros, demoraría más de dos días en mandar una imagen completa. Claro que antes, en los años 70 y 80, cuando las ondas estaban más cerca de la Tierra, el proceso era más corto y más bonito. En fin, y dada la ocasión del 40 aniversario del lanzamiento de las ondas, he hecho un pequeño ranking personal de las mejores imágenes tomadas en la misión Voyager a lo largo de su recorrido. Quiero empezar con esta imagen. Esta fotografía tomada por la sonda Voyager 2 en agosto del 81, es una imagen de los anillos de Saturno, en primer plano, con colores añadidos. Realmente no era una foto como muy vistosa, así como se dice, pero era la primera vez que nos acercábamos lo suficiente al planeta, y esto causó bastante conmoción. Las siguientes dos imágenes corresponden a detalles del planeta Neptuno. Aquí vemos la gran mancha oscura del planeta, que es una gran tormenta anticiclónica, similar a la gran mancha roja de Júpiter, observada por la nave espacial Voyager 2 en 1989. La nave se acercó mucho más a Neptuno y 45 horas después trajo esta imagen. Era la primera vez que se tenía tanto detalle del planeta azul. En el número 4 tenemos la imagen de la Tierra y la Luna en un solo marco. Esta fue la primera en su tipo jamás tomada por una nave espacial. Fue grabada el 18 de septiembre de 1977 por la Voyager 1, cuando estaba a 7.25 millones de millas de la Tierra. Ya pues, no te vayas a creer que este es el tamaño y la distancia real de la Luna sobre la Tierra. Aquí es el ángulo el que nos hace ver la correspondencia que tenemos sobre nuestra imagen mental, que a su vez es una recreación artística de ambos cuerpos. Veamos entonces el detalle desde más lejos. Esta imagen también es de la Tierra tomada por la Voyager 1. Es una composición de 60 imágenes desde una distancia de más de 4.000 millones de millas de la Tierra. La imagen fue publicada el 14 de febrero, o sea, el San Valentín de 1990, y se hizo mundialmente conocida como el Punto Azul. En el número 6 tenemos esta imagen tomada por la Voyager 1 en 1979. Apreciamos un detalle de Júpiter, que es la composición de varias fotografías, a su vez coloreadas. Nuevamente, no te vayas a creer que esta es la resolución real de la cámara del artefacto. Lo interesante aquí es el acercamiento y la clara distinción de la tormentosa atmósfera del planeta. Vale, es una imagen bastante llamativa. Yo recuerdo haberla tenido de fondo de pantalla en algún momento, porque me resultaba muy bonita decir verdad. La siguiente es una animación compuesta también por múltiples imágenes del acercamiento de la onda Voyager 1, a Júpiter, en 1978. Aquí podemos ver el movimiento de la nubosidad que rodea el planeta, aunque tampoco es una animación en tiempo real, sino una composición de varios días. Advertimos a su vez que esta animación se asemeja mucho más a la calidad de las imágenes reales de la sonda. Más adelante, el disco de Júpiter era demasiado grande que no cabía en una sola imagen, y la nave realizó una de sus fotos más conocidas, en la que se ve la gran mancha roja con Io y Europa posando delante del planeta. Dos días después, la Voyager 1 sobrevoló Júpiter por encima de sus nubes, descubriendo de paso un anillo de finas partículas desconocido hasta entonces. En el número 9 apreciamos la imagen completa de Io tomada por la Voyager 1 en el año 1979. Para quien no lo sepa, este es uno de los principales satélites de Júpiter, descubierto en 1610 por Galileo. O sea, tiempo ya. Se especulaba hasta aquel entonces que la superficie de esta luna poseía numerosos cráteres. Sin embargo, esta fotografía demostró que por el contrario, Io tenía una superficie lisa y libre de cráteres. Por último, tenemos el retrato de familia, o el retrato planetario, que es una imagen macroscópica del sistema solar capturada por la zona espacial Voyager 1. Ya hemos visto previamente un detalle de aquí de la misma. La imagen es un mosaico compuesto por 60 cuadros individuales y nos muestra al Sol, a Venus, a la Tierra, Júpiter, Neptuno, Urano y Neptuno. Faltó, eso sí, Mercurio y Marte, pero sus luces eran demasiado débiles para ser captadas. Esta imagen es emotiva además porque fue la última vez que las cámaras de la Voyager 1 funcionaron para perderse luego en la infinidad. Bien amigos, estas han sido las 10 imágenes que me parecen las más representativas de la misión Voyager. Que si bien dije al principio, fue la más larga en la historia aeroespacial, también tendría que precisar que la misión como tal cumplió ya todas sus metas antes de la década de 1990. Y si bien las naves continúan en funcionamiento hasta el día de hoy y continuarán haciéndolo hasta el año 2025, que es cuando se calcula que la energía de su pila nuclear se agotará, seguirán vagando por el espacio como objeto sin rumbo hasta que, ojalá sea, alguna civilización más avanzada las encuentre y pueda reproducir el disco o llegan a entenderlo alguna vez. Y si tú sí entendiste el disco de este video y quieres venir por más, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. Y si te gustó muchísimo también puedes ver un plus en mi canal extra llamado Monitor Fantasma Blog. De momento se despide Tito y mío Josué y espero verte en una muy próxima oportunidad. Per aspera, atastra.